Hola y bienvenidos fans de ElviaGames, hola y todos estamos aquí en Prey, episodio 10 o 11, creo que 11 Continuando lo dejamos, en el episodio llegamos hasta el cargadero y nos terminamos toda esta parte, toda la parte del cargadero Así que ahora nos toca... Y ahora nos toca avanzar hacia la sala del reactor, avanzar por aquí para terminar de unificar nuestras llaves O sea, de fabricar nuestra llave y o encontrar la de Alex, que son dos cosas que no hemos hecho Y con esto poder hacerlo de la activación de la destrucción de la Talos 1 De momento estamos obedeciendo sin resistir, de todas formas no tengo claro lo de destrucción de la Talos 1 Creo que en el momento Yanuari nos hará el lío de Montepillo Y habrá que decidir lo contrario o algo así Ah, vale, que hay un... Músico mierdas Esto no le aturde, tío No se queda... No se queda aturdido Es uno de estos Ah Eh... Vale Ajá Aquí no hemos estado Ah, sí Aquí está Ah, claro Claro Os acordáis que por aquí ya vine Claro El reactor es aquí Eh... Energía, vale Esto ya vine, os acordáis Que dije, no, es que esto tal y cual Vale, donde no he ido es a control atmosférico Vamos a ir a control atmosférico A control atmosférico es donde Dije que iría ya la vuelta Vale Así me vacío también un poco de mierda Que estoy petao Nada Absolutamente nada Ah Un acceso No sé si se me ha perdido nada aquí en control atmosférico Eh, la verdad es que creo que no O al menos Me refiero Al menos no tengo ninguna misión Ni nada similar Insta kill Claro que a mis ataques sigilosos Hacen más porcentaje de daño ¡Vgo! No 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 Y Ahí No 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 ¿dónde está? que sumado al al crítico de escopeta un tiro de esta movida debería reventar a cualquiera uy ay que mal vale por suerte soy bastante resistente al fuego porque si que cabrón descontaminación contaba atmosférico en una sala blanca que hace 100 cumplimiento de acción detectada en la condición de partículas de la ley descontrolados entre 22 despecificados con las partículas se encuentran por encima de las nubias afectadas y iniciar el procedimiento de descontaminación fue el 20 al 3 y había todos los 22 antes de ejecutar una descontaminación equipo atmosférico no está rápida sé que es una oportunidad pero recordar hola ya vendrás regalos de precaución de seguridad y señales sobre todo si hay despierto más de 20 horas no quiero ver a nadie que en esas turbina y pegar una cabezada teniendo la gracia de la ley y tipa por el mantenimiento de las puertas de la cámara de descontaminación llevamos 4 meses sin tener que pulgar el aire hasta subsección así que gran trabajo vale hay una subsección justo debajo esa es la idea ¿de dónde coño sale este fuego? este fuego está como bugueado sale de la nada no soy Mariana no puedo entrar he probado con la esclusa de energía pero hay una especie de bloqueo y hay algo más he visto algo cuando comprobaba la última estación de oxígeno un cuerpo ovoide quizás del tamaño de un camión no sabría decirlo porque aparecía recortado igual eran escombros tubos sueltos no lo sé pero me ha pegado un susto de muerte Dios parece una locura tengo que tranquilizarme probaré con otra esclusa y volveré a llamar vale me va a matar ¿no? si entro aquí vale es que veo que hay un palito ahí enganchado a la última turbina supongo que puedo ponerme la telequinesia esta para poder coger objetos supongo que tendré plasmidos en neuromod suficientes bueno no lo sé aquí no estamos a 10 metros pues ahí va el plan B ¿no? esto no se rompe no quiero preguntar a donde valgas que no sale por aquí oa a no 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 ¡Vale! ¡Vale! No sabía ¡Ay, qué mal! Eh, reparar Vale, y ahora He hecho una pulga de oxígeno ¿Y qué? ¿Y qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con eso? Pero esto era como para ir a algún lado, ¿no? No sé si me voy a dejar... No sé Hacker 4, mi buen amigo ¡Ay! ¡Ah! Pero, ¿aquí hay algo? ¿Informa sobre el almacenamiento que hay cerca del pozo que hay que tener dos tanques más que los 2068? Si, aquí no hay nada No hay literalmente nada Bueno, la contraseña es esa, pero... Ah, no, si esta no es ¿Pi, entonces? No sé a qué he venido aquí, eh No sé, no, no hay... No he encontrado nada de valor Ni siquiera mínimamente Vale Pues... No lo habré... No lo habré buscado bien Hostia, tengo el traje en la mirrísima, eh Voy a comer algo ¿Por dónde era? Ahí, energía Yo digo, bueno, esto ya lo hicimos Vale, pues sí que yo dije No, a energía no voy a ir Porque seguro que más adelante sí que hay que ir Pues mira Sé que no has bajado mucho por aquí, pero... Puedo rastrearte gracias al brazalete y guiarte desde aquí Pues mira que bien Vale Ha Eh... Ah, hay un telepata ahí Tadadam Todo lo que pasa Seguramente va a ser la excepción de energía Tadam y contándose de ella Vale Queda peña por energía Hay alguien en el exterior de la Talos, tú Cabrón, como mira, eh Es un ingeniero, ¿no? Ahí te quedas Operador de ingeniería Como el 470 Trastor ¿Listo? ¿Querías verme? Sí ¿Qué ha pasado en el despacho de Mijaila? Rellené un parte de incidencias Seguro que fue apasionante Pero no tengo tiempo Necesito un equipo al otro lado de esa brecha Vale, ¿cuál es el problema? El problema es que allí se está más oscuro que mi culo dentro de un pozo La resistencia de tierra se ha averiado Cámbiala por otra y tendrás tus luces ¿Eso es todo? Oye, te noto algo nerviosa ¿Qué ocurre? Ayer probé a sustituir la resistencia ¿Y? Simplemente Se fundió en una especie de pasta Que olía como el culo Joder, Lan Dime que eso no lo pusiste en el parte Necesito echarme un culo Mi turno ha acabado Igual tú tienes más suerte Ah Está cerrado esto Se tiene que poder entrar desde aquí ¿No? Supongo Ah Pero bueno Ha sido instantánea en la sala entera Sí La sala entera está Está jodida No se puede No se puede entrar Al menos de momento A lo mejor Hay algo para Apagar o algo así Ah No, pero ahí no hay utilidades Hay correos Me fío Podría haber O sea Podría haber un botón de apagado A lo mejor Ah Que me está apagando Me está pegando el bicho este Desgraciao Tanto culo Vale Vale Esto me apaña Esta zona al menos Ah A ver Emanuela Se supone que lo contaba Esta night Pero no funciona No importa mucho El house de evacuación No funciona Si alguna vez hay una emergencia De estación No se entiende Usada Si el arroyo Pero no funciona Y no se digas a nadie Emanuela Parece que es el video Correo No, por favor Es más Lo he escrito Solo una broma Que ha estado Concentada A alguien Frank Ingeniero del hangar Segundo no lo escribió Él Joder Joder Conigro Esta vez Duncan se acabaría A la medida Tenías que mirarle así Su peor estaba en las últimas Como si chica Bruce Podrían darle una patada a todos No podía hacer un beso Hacia las paces Con clásico Venga Yamani Sabes que solo tengo ojitos para ti A ver casi todo No ha hablado de Battle Ops Ni de coña También empiezo hasta esto Lo recuerdas El que haría igual que nosotros De todas formas Tiene pinta de los recorrosos A una semanita Seguro que lo pasa Ah, está Aquí la La mujer esta Ah, se ha matado Vale Esto es aislante ¿No? Vale Ah Ay, ay, ay Se ha bugueado Tal vez esté fuera de lugar Pero ¿Qué? Suéltalo Bueno, es que hubo una pequeña fuga Y le dije a No me jodas Se ha bugueado ¿Ah? Con ya tengo que estar Tocar piezas de operador Pues si no, todo el material He puesto a poner mecánicas Te ha sido de siempre Recuerda, hasta acuerdo Quiero ver con el consiente Cualquier premio vendálico Que sea de tu operador El señor Armazón suave También he tirado este cañón glue En la revista Es nuestro colegio india Formada Así que me dirás Que todo funciona Tres cosas Tu par de 35 lo sabes Armazón suave Es un nombre magnífico Gracias A la mierda con eso Si vas a ver Que ibas a poner Un nombre tan estúpido Habría perdido 75 ¿Cómo está localizada La generación de gravedad? ¿Sería posible apagar La que el cámbito privado De los 18 hasta 21 de hoy? Ni de coña Venga, ya Mati Solo un ratito Oye Mati Tengo problemas con mi transcribe Creo que me ha quedado algo Creo que tu un chuve Con los de ingeniería ¿Crees que puede ayudarme a arreglarlo? Por fin no tener problemas Con Daniel Si me responde Es que sí, ¿verdad? Hola Mati Mis últimas previsiones Me ha llegado Conquistador de domos 2 Tres peregrinaje Autorquía De adentraciones del domo Todas las cuevas Se generan de forma Procedida en que Ya está multijugador Si quieres una copia Te vas a caer En la transcribe Y como vuelvas a la ciudad Voy a hacer toda mierda ¿Qué va? ¿Cómo de grande es esta zona? No es tan grande Oh Me pregunto si Con Hacker 4 Podré Apañar eso Me anda un código Pero no sé para qué Suele pasar A lo mejor Esto apaga la electricidad No, solo son correos Pensé que debía informarte Nunca No sé qué problemas tendrás con Connery A ver Seguro que has ido de informe Desde el despacho de Lusin ¿Verdad? Solo quiero informarte Capricio de mantenimiento Para el despacho De una forma que está lejos De ser apropiado Me gustaría comentar Derivadamente Tania, me gusta Incómodo hablar esto Pero creo que el señor responsable No me decía La toleración es para creer Que Connery ha estado tomando Pesta de energía Experimental Laboratorio de hardware Sin autorización Algún uno Vale Nos queda un ordenador O ya están todos Ay, ay, ay Creo que ya está todo Pero este ingeniero Aquí se puede entrar No A lo mejor por arriba No No, no, no No llega hasta a entrar ahí Vale Vale Ah, que está ahí Eh, el almacén Hostia A comer A comer Y ven Vamos a ir Ahí Ay, me muero Toma Toma Bien tirado 8 4 1 5 La que sigue Ese Hostia Momento No No, no quería hacer eso Ah, que mal Son un montón de miméticos Esto Mucha gente aquí Yo he entrado como a la loco Se ha matado El solo Las torres Las torres Ha muerto Ha muerto Joder Joder Chicos Qué perecha Ay ¿Qué perecha Tendi ¿Qué perecha Tendrán Ya llegué No Tendrán Tendrán ¿Qué perecha Wait Tendrán Tendrán Oye, un pajarito me ha dicho que taponaste una fuga de una manera inusual hace unas semanas. ¿Sí? ¿No será el pajarito lameculos de Krasikov? Puede. ¿Te importa explicarlo? No si voy a recibir unos azotes. Peor aún. Te voy a meter en el tanque de las aciendas. Ay, el suministro se quedó sin piezas, así que no me he prestado un cañón blue de los de hardware. Funcionó de maravilla. Qué ingenioso. Pero la próxima vez asegúrate de que tenemos piezas de repuesto y hazlo bien. ¿Ese es el que se murió? Mira, este. No, Matthew Connery era este. Ah, pero no puedo. Pero no hay para usar la llave ni nada. Ah, habrá que ir por abajo. Eh, armazón suave. El mega robot. Vaya, pero está jodido. Ah, un euromod. Esto es que es para subir, entonces, por aquí. Pobre dragosa. ¡Hostia! Pobre dragosa. Ah, que estas no son movidas para coger Típico mimético Nada más Ah, vale Tengo que ir al otro lado a ver si hay algo Pero vamos Lo dudo No, no, no Al final siempre recurrimos a la escopeta Ale Desbloqueada la exclusa, ¿no? Ah Creo que estas las tendría que haber ido desbloqueando de a donde voy Pero se me ha ido olvidando ¡Anda! Anda Vale 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 Soy capaz de ir allí, pero los ascensores, lo decía en serio, creo que podemos sortear el bloqueo, la sala de control del reactor, hay un panel para apagar toda la estación, el ordenador te pondrá verde, pero tú hazlo, luego reza porque todo vuelva cuando actives la energía, debí hacerlo y lo hará, ahora vete Encuentra la medicina de Mijael en su despacho, hostia, que hay como un plazo de tiempo No la recuerdas, pero ella a ti si, ocultó su enfermedad para trabajar a bordo de la Talos 1, cuando lo descubriste tendrían que haberla enviado de vuelta a la tierra, pero hiciste una excepción No estoy seguro de que eso te haga responsable ahora, sin su medicación no durará mucho, es decisión tuya, si quieres ayudarla Si, si, vamos a ayudarla, si Eh, si consigo subir ¿Qué pasa? ¿Dónde está esto? Vea donde me hice, directamente Suponiendo que es el camino más corto A toda velocidad A toda velocidad No me lo puedo creer Yo creo que en dos horas llego, eh No sé esto ni de dónde será Entiendo que será, no, bueno, en camarotes no puede ser Exterior, ¿y no podría haber salido por la otra esclusa? Cago en la puta, seguro que sí Espera Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo No hay tanta, tanta prisa Me va a parar de meter Esto por aquí Que son dos horas, quiero decir Son dos capítulos No creo que sea una misión tan larga Paja que estará lejísimo, eso seguro Me veo que va a estar como en la otra punta de la Talos o algo así No No Seguramente estará expuesto al espacio Todo lo que había dentro se habrá ido flotando Déjalo Céntrate en el reactor Y podremos salir de esta No Siempre y cuando pueda ayudarte He dicho que no Incluso con lo mucho que odio el espacio Porque es súper horrible moverse Es como lo que pretenden contar Pero, joder, aún así es asqueroso Hay que hay un men de estos ¿Qué pasa? ¿Qué dices? A ver A comer tomates No sé ni cómo Ay, ¿en serio? ¿Me ha hecho un driblaje? ¿Qué dices? Fallo del arma Ay, que está rota En tu casa Tonto pesado Morran Se nos agota el tiempo ¿Estás fuera de la estación? ¿A dónde? ¿Tienes pensado ir a mi despacho? Deja las inyecciones No merecen la pena Ya es tarde para mí ¿Lo entiendes? Esa que eres Esa que eres, ¿no? Pues la tengo aquí delante Mira, hay un neuromod de gratis Las has comido, ¿no? A veces me sacas de quicio Nunca me prestas atención Ah, esto es energía Claro Aquí hay un operador Hostia, pues si pudieras A ir por aquí Estaría súper guay Solicitando un nuevo operador Operador de ingeniería Google 410 de Transcar Listo para este El amor terminado No hay nada por aquí Tres inyecciones Vale, parece que hay nada más Esto no se puede abrir Por motivos evidentes Y tu ordenador Estaba como por aquí, ¿no? Me ha parecido ver su ordenador O me lo he imaginado Juraría haber visto Su ordenador Además he encendido Hostia, pues se me ha debido ir la chola Ah, no, míralo A ver los correos al menos ¿Has visto allí? Ven a verme Tengo que haber pasado Cuando puedas Morgan Ah, eso es cuando lo pillaste ¿No? Cuando averiguaste La movida Vale, podemos ir desde ahí Desde energía O esto O esto ¿Dónde me va a llevar? Ah, vale No, me manda El cargadero Tiene sentido Tiene sentido Por ahí Por ahí ¡Hala! Tengo tu medicina Una vez Cuando iba con el coro Una Compañera Se encontraba mal Y Ah, no hay nada Y una de las mujeres Que estaba De Italia Creo De intercambio Lo que sé Iba La medicina Iba diciendo Ah, de Esto de la medicina No sé qué ¿Eh? Sí, o sea Seguramente La medicina Uy, esto se ha quedado ahí Qué bien Y no ha reaparecido Ningún bicho Lo cual Ya es de agradecer Un único mimético Puede cuadruplicarse Tras matar a un humano Wow Pero no A Valis Claro Al meneste Lo he matado 10 minutos He tardado Lo típico Que llegas Y le dices Perdona Por haber tardado Tanto ¿Este es médico? No, no me lo hace falta Cielos Morgan Yo Hay veces En las que me dejas Sin palabras Por favor Justo en el cuello Tú Busca las marcas Cuando lo hacía Yo era más difícil Dios Puedo respirar otra vez Y Sentir las piernas Todavía veo Algunos puntos Pero pronto Deberían irse Gracias Morgan Nada Otra cosa ¿Esto no está abierto Entonces? Me preguntaba ¿Cómo reaccionarías Al encontrar a Mijaila? Arriesgaste la vida Para ayudarla Me lleva a pensar Que la extracción De los neuromods No lo borró todo No por completo Quizá los recuerdos Particularmente fuertes Aún dejen Leves impresiones Sentimientos intuitivos O quizá simplemente Muestres más compasión De la que yo esperaba Seguro que no habría sido mejor No quiero parecer insensible Pero cuando descubra Tu intención De destruir la Talos 1 Puede que muestre Una fuerte reacción Ya que no hay modo De escapar de la estación Todo el mundo Te dice eso No funcionará Forma parte del bloqueo De tu hermano El ascensor principal Y todas las esclusas exteriores No podrás seguir Hasta que hagas algo Para remediarlo Intenta demorar tu avance Morgan Y pone a todos En peligro al hacerlo Esto está cerrado Ya está Bueno Ah No Si hay que bajar Hostia 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 Que miedo Ay que la puedo matar a tiros Pero yo que sé Jojo Jojo Quiero fusilar a esta bestia Aunque para ello Tengo que hackear Toda esta mierda Quizá habría que reforzarlas Aunque no sé cuánto más Va a aguantar Por reforzar Que por no Ops Ops Ha ha Ah No llego Dime que no se ha girado Por haber gritado Por haber gritado Por haber gritado No La podríamos sacar de aquí Con uno de los audios estos Para echar a la pesadilla Pero la quiero cargar Pero la quiero cargar ¿De qué vas? ¿De qué vas? Ahora Ha bastado con dos Abrace Abrace Pesadillas a mí No sé bien Pa' qué Tengo un montón de mejoras de armas Vamos a mejorar Vamos a mejorar ¿De qué más? ¿De qué más diesen Juan ¿Te vas? ¿Te vas? ¿De qué más ¿Lo hemos bloqueado? Por encima de mi cadáver Voy a mejorar un arma al máximo, supongo Eh... Vamos a mejorarlo ya todo, ya, ¿no? Ya que estamos O sea, lo que pueda Me falta tecnología de laboratorio 2 Esta está al tope Qué pena que no se pueda Mejorar la cazadora Eh, ya creo que ya Bueno, a ver, podemos mejorar más, pero... Perdón Ah, que están al otro lado de una... ¿Dónde está mi neuromod? Ahí Uh, tengo para hacer unos cuantos, eh No, retro No, that Absolute Mejorar la cazadora Vamos a hacer Kits de mejoras de armas Son caros, ¿eh? Porque lo que voy a hacer es Con estos neuromods voy a subirme Al laboratorio Y ahora Vamos a mejorar Esto a tope Esto a tope Ala Ya estamos A topísimo Esto es para ascensor Bueno, ahí me muevo un poco de igual No Está cerrado Joder Ha Cápsulas para glue Me viene súper bien Está cerrado No es una emergencia Redactores Súper Tal Tal Podemos iniciar Interruptores de seguridad Antes de iniciar Apagados Redactores Interruptores Contra de seguridad Todo servicio Principal Encontra de posición Apagado Manto Esfera Debiótica Subestación Y Autopadio Validad Soporte Y El actor Principal ¿Cuál era el orden? Magnetosfera Subestación Anillos fotovoltaicos Magnetosfera Subestación Anillos fotovoltaicos Vale Gravedad Soporte vital Reactor principal Tengo que ir? Ah vale Ah vale Pero yo he visto Un desviador de estos AIS Que estaba aquí Pero que no Que no sabía Ni lo que era Está hackeado Calla Ah podría haber Arreglado este Ah la esclusa de energía Oh Todas esclusas Hostia Hostia Vale Y si estos dos Men Se matan entre ellos Que te parece Que no hayan más No hay más daños Estructurales Bueno Ya veo Ahora la talos Uno se encuentra Completamente abierta Inteligente Temerario Pero inteligente Me alegra ver Que algunas cosas No han cambiado Ah Se anulan entre ellos No voy a interponerme En tu camino Mereces saber La verdad Toda Sube a mi despacho Ha Ganó el mío Morgan ¿Has sido tú? No sé qué has hecho Pero lo he sentido Como si algún tipo De venganza La energía se restablece Espero que también Re... Active el ascensor principal Ah Uy que me desangro Yo tenía para hemorragias No sé si esto es hemorragias No No porque no me deja Un momento Quemaduras no La fruta no Tiene que haber una para Una para hemorragias No está en la llave Pues no la había fabricado ¿Cómo me quito la hemorragia? No tengo nada ¿Seguro? Contusión no es Fractura tampoco No tengo nada Contra hemorragias Y tampoco he pillado Ningún diseño No Este no es Conmoción no es ¿Cuál es el estado? Gel coagulante Gel coagulante A que no lo voy a... A que no voy a tener Gel coagulante No tengo tío O sea no puedo correr Esprintarme Esprintarme hace daño Vale ¿Hay algún operador? Menos mal que esto No me... No me mata Instantáneamente Bueno Voy a comer un poco Para aguantar Ni que sea Me quiere sonar Algún operador Médico cerca Pero vas a ver Ahí también Tengo radiación La radiación Si que puedo ¿No? O tampoco Muy bien Como está Ah si Ten cuidado Morgan La alarma de gas De la cámara refrigeradora Saltó cuando reactivaste El reactor Las turbinas Están refrigeradas Con hidrógeno Pero hay una fuga Si disparas Será como lanzarte Una granada A los pies O peor Oh Magnífico Vale Pues Una vez Dejar aquí Y próximamente Más ¡Hala! Un saludo hasta la próxima Adiós